Al experimentar la ley de víctimas, en buena hora impulsó el gobierno del presidente Santos y que el Congreso aprobara, ha sido muy grande el dolor en miles de familias y alivaremos en parte ese sufrimiento trayendo esa ley a nuestro territorio. Visibilizaremos a todas las víctimas y trabajaremos con todas las organizaciones para reconstruir la memoria histórica. Y trabajaremos también de la mano o no con los defensores de los derechos humanos. Si bien es cierto, el tema de la asociación del conflicto interno es un asunto que le corresponde al gobierno nacional, acompañaré decididamente al presidente Santos en las iniciativas que él presenta. Pero también trabajaremos, como lo decía Monseñor, desde la célula base de la sociedad, desde la familia, fortaleciendo los valores familiares y brindando oportunidades a todos para que la adopción de vivir en nuestra juventud no se aleja la guerra. Saludos, efectivamente, a las familias de unos héroes de la patata, a la familia de mi sargento César Augusto Baza, que aquí nos acompaña, gracias también. Saludos, efectivamente, a la familia de Jorge Romero, que también está aquí presente. A la familia de Jorge Romero, que también está aquí presente, gracias por estar con nosotros. A la familia de Jorge Romero, que también está acompañándola. A la familia de Arturo Arce, que está aquí presente, gracias a todos, a la familia. A la familia de José Eduardo César Augusto Baza, que nos acompaña, 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 que nos acompaña también en el gobierno. A la familia de José Eduardo César Augusto Baza, que nos acompaña, que se acompaña, y a todas las fronteras. la libertad anunciada de seis enlostados. Si conozco tres nombres, por ello me abrazo de alegría a los jovenos, a los jujillos y a los jovenos. Y me uno a la esperanza de volver a ver cuanto antes hasta ser escrito. Y veo con ojos de familia esa risa. Y estoy con anuncia también, esperando que se anuncien los nombres de todos, para que todos, todos cuentan a la libertad. Clavamos con la libertad de todos los apostados en el mundo.